El Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial dice que acera es la parte elevada sobre el nivel de las calles o avenidas que se extiende a ambos lados de las mismas y están destinadas única y exclusivamente para los peatones. Buenos días amigos de Tu Día con Vos. Estamos en Antiguo Cuscatlán en la colonia Jardines de Guadalupe. Estamos en la calle del Mediterráneo. Las personas de acá, los residentes y también personas dueñas de negocio nos han llamado porque hay una problemática y es que las aceras están siendo ocupadas como estacionamientos y ocasiona que los transeúntes tengan que caminar sobre la calle y eso nos puede originar algún problema. Vamos a hablar con las personas a ver qué opinan de esto y luego vamos a hablar con las autoridades a ver qué nos pueden decir sobre esto. ¿Qué le parece que es esto? ¿Es una acera o un estacionamiento? Una acera que la han usado como estacionamiento. Señorita, le puedo hacer una preguntita chiquitita. ¿Qué le parece a usted que es esto? ¿Es una acera o un estacionamiento? Debería de ser acera la verdad porque a veces nosotros los que andamos a pie tenemos que pasar por el lado de la calle y es realmente peligroso, o sea, da hasta miedo que le vaya a golpear un carro. ¿Qué le parece que es esto? ¿Una acera o un estacionamiento? Una acera. ¿A usted qué le parece que es? ¿Es una acera o un estacionamiento? Debería de ser una acera, pero la usan de estacionamiento, así que es como que bien contrario. ¿A usted le provoca algún tipo de incomodidad que se lo parqueen los autos sobre la acera? La verdad, el peatón normal debería de haber un espacio, incluso la ley de tránsito dice que debe dejar un espacio en todo estacionamiento, pero el respeto en nuestro país, ¿verdad? Como usted ve, voy por la calle peligrando ahí que es un golpe de un vehículo, ¿no? Antes había una ley que la acera es para el peatón, no para los vehículos y no sé qué pasaba con eso. ¿Qué le parece que es esto? ¿Es una acera o es un estacionamiento? Es una acera. ¿Y por qué estacionamos el auto? Bueno, lo estaciono porque rápido salgo. ¿No cree usted que eso puede ser como faltarle un poco el respeto a los peatones? Sí, considero que sí, realmente. Sí, dice que ocasionan que lo pueden golpear a uno de los demás carros que vienen, no dan chance aquí de pasar. ¿Creería usted que es un irrespeto hacia el peatón? Así es. ¿Cuál sería su petición? Mi petición es que no debían de dejar que se estacionen o que se estacionen bien. En la calle del Mediterráneo de Colonia Jardines de Guadalupe están las aceras, pero ahí se está parqueando la gente y no deja transitar a los peatones. Entonces, ¿es esto penado, la ley pena esto, que ocupen la acera como parqueo? Sí, así es. Hay una multa que se infracciona por estar sobre la acera. Es penado. ¿Y cómo puede hacer la gente, digamos, el ciudadano, para denunciar? ¿Esto lo puede denunciar? Sí, así es. Lo puede denunciar, pues sí, porque imagínese, la gente está pasando por el lugar y puede tener un accidente, todo porque el vehículo se encuentra sobre la acera. Lo puede denunciar. ¿Y lo puede denunciar al teléfono de la policía o cómo? Sí, sí, así es. Ya sea en el 911 o un teléfono directo que tengan de la Policía Nacional Civil. Entonces, ¿estamos de acuerdo que estacionar el vehículo sobre la acera es contra la ley? Así es. ¿Quién regula esto? Ahí lo regula la Policía Nacional Civil con apoyo de tránsito y también el personal operativo, agente operativo, que lo puede hacer. Estamos conscientes de que eso es prohibido estacionarse utilizando las aceras. Las aceras son para que transite el peatón. Lo que pasa es que la cultura no está. Lo hace. Aparte de eso, las leyes existen y no se cumplen. Si tránsito colaborara en venir a retirar placas, yo creo que la gente entendería a no estacionar los vehículos sobre las aceras. Si bien es cierto que las aceras, la municipalidad tiene que velar porque se mantengan libres de obstáculos, pero también la mayor parte de las tendría que hacer tránsito a través de quitar esquelas, de quitar, perdón, la placa y poner su esquela. Yo creo que con esa medida entenderíamos nosotros a respetar. De otra forma, aunque queramos, la gente siempre hace lo que quiera. ¿Qué medidas está tomando la alcaldía para resolver este problema? Sinceramente nosotros no hemos tenido denuncias porque no lo vamos a negar que existen esos vehículos estacionados ahí, pero al haber denuncias nosotros lo que podríamos es apoyarnos nuevamente con tránsito para que pongan ya una, aplicar la ley en lo que respecta al no estacionar sobre las aceras que son para el peato. ¿Habría en vista algún proyecto? Podríamos pensar en un proyecto de otro parqueo. El problema es que nosotros, pruebas, hicimos un parqueo en el centro de Antigua. La gente protesta que es muy caro. Y entonces, prefieren quitar, mejor pagar una esquela mayor de los 75 centavos por estacionar en el parqueo, que pagar los 75 centavos por, que es lo que vale una hora de estacionamiento en el parqueo. Entonces, lo que necesitamos es educar a nuestra gente para que entienda que las aceras son para el peatón y no para estacionar vehículos. Bueno amigos de Tu Día con Vos, hemos hablado con peatones, hemos hablado con las personas de la Policía Nacional Civil, que nos dijeron que sí, es penado estacionarse sobre la acera. Hemos hablado con los encargados de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, que también nos dijeron que pronto habrá algún proyecto para que esta situación se mejore. Quisimos platicar con dueños de algunos establecimientos, los cuales no quisieron dar su opinión. Por ejemplo, el que tengo atrás, me dijo que no podía atenderme, no tenía el chance, la oportunidad. Te responderé la pregunta, era si había algún permiso para poderlo estacionar, ocuparlo como estacionamiento, la acera que es vía pública. Pero bien, son cosas que pasan y es importante que usted denuncie. Si usted no denuncia estas cuestiones, no hay manera de que se pueda accionar, ¿verdad? Así que lo invito a que denuncie todo lo que pasa alrededor suyo. Y de esta manera, me despido, soy Luis González para Tu Día con Vos.